Welcome to the kingdom Welcome Gio, Gio Mijan Gio, Gio Welcome Gio, Gio L, M, D, G Welcome tropas de bestias Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal Soy el Madafuckin Leon Man Y ya estamos listos y dispuestos Para hacer un video más de análisis En esta oportunidad del capítulo Noventa de Dragon Ball Super A solo 10 capítulos del número 100 Hoy, que ha pasado muy rápido El tiempo chicos, si o no Ha pasado pero rapidísimo los capítulos Y que decir de este en particular Que fue un capítulo lleno Pero lleno de emoción En donde vimos un enfrentamiento A todo poder, a todo power Entre padre e hijo En donde vimos a Gohan Convertirse en su estado definitivo Místico, como ustedes quieran llamarle Versus Goku Super Saijin Blue Más encima Con el Kaioken incluido En un combate de todo Contra todo Se dieron pero Uff Ay señor Un combate que estuvo realmente espectacular Que nos llevó mucho al corazón A los verdaderos fanáticos Los que nos emocionaron simplemente No son fanáticos No, mentira, mentira, mentira Pero yo por lo menos Me emocioné muchísimo Y es que el capítulo partió básicamente Ahí con Picoro Y Gohan Ya dando por finalizado Este entrenamiento Y también mostrándonos a Goku Como este estaba Dándose un festín Ahí con sus más recientes Reclutados Para el torneo de poder Tenchin Han Y el maestro Rochi Y con Chao también Ahí metido entre medio Para que finalmente Gohan con Picoro Llegaran a decirles que Específicamente Gohan Diciéndole que quería Enfrentarse a su padre Goku obviamente No huye a ningún reto Ni siquiera al de su hijo Y accede a enfrentarse a él En un combate de dos contra dos Tenchin Han Haciendo equipo con Goku Versus Gohan Y su maestro Picoro Obviamente Goku Se da cuenta Y entiende Una vez más Que el poder No lo es todo La estrategia Da mucho resultado Sobre todo en este combate En donde Gohan Con Picoro Se conocen bastante bien Muy a la perfección Se combinan Pero excelente Una super combinación Como decía Goku En su momento Y es que ya estamos Claro que el poder Aquí no lo es todo La estrategia Va a jugar un papel Fundamental Un rol Pero de verdad Impresionante En lo que es Los combates Por equipo Ahí vamos a necesitar Pero toda la estrategia Toda la inteligencia Todo lo que se requiera Para que pueda El universo 7 Salir ileso Tuvimos un pequeño paréntesis También En donde pudimos ver A miembros del universo 10 Entre eso Wawazoo El dios destructor Elefantín Jumbo Y su pequeñita También ahí La hermosita La chiquitita Lo curioso de todo esto Es que al parecer Ya faltando muy poquito Ya tienen A los integrantes Del torneo de poder Si señores Ya tenemos A los 10 participantes Que van a estar Participando Valga la redundancia Por el universo 10 Unos personajes Bastante particulares Solamente A uno Se le pudo ver La cara Estos son bastante Musculines Típicos Sujetos de gimnasio Que están ahí Metidos en la ola máxima Con sus bebidas energéticas Con proteínas Bueno Todo lo que conlleva Los que están metidos En el gimnasio Ellos entenderán Pero para serles honestos Yo no les llevo mucha fe A este equipo Son bastante ridículos Al parecer Tienen No sé Como la cabeza Incluso El músculo Hasta la cabeza Y no No sé La verdad es que yo no les llevo Mucha fe Dudo mucho que sean Inteligentes Dudo mucho Espero equivocarme Eso sí Pero dudo mucho que tengan La estrategia La inteligencia Como para enfrentarse Son más poder Más músculo Al menos Para allá Apuntaba Lo que es Los integrantes Y participantes Del universo 10 Volviendo a lo epiquísimo A lo que realmente Nos importa Y nos convoca en este video Que es Lo más importantísimo Es El enfrentamiento De Goku con Gohan Porque después de que terminó Ese enfrentamiento De 2 contra 2 Gohan Le pide a su padre Que lo enfrente En 1 contra 1 Y aquí es donde empieza La nostalgia chicos En donde empezamos a sentir Ese hype Esa nostalgia De nuestra niñez En muchos de nuestros casos En donde vimos nuevamente Batallar a Gohan Versus Goku En un todo contra todo Un combate Que estuvo realmente A la altura Que al menos Sacó aplausos Y yo desde aquí Quiero Uff Expresar mi emoción Que sentí Porque de verdad Que fue un combate Sencillamente espectacular Ahí se dieron Ahí se dieron como bombo En fiesta Y al final Era lógico Era lógico Gohan no estaba enfrentando A cualquier Mequetrefe Estaba enfrentando A Goku O sea Era muy Muy predecible Que iba a perder En este enfrentamiento Pero la cara de satisfacción Que le quedó a Gohan Cuando Goku Lo tomaba en brazo Al final Fue realmente Genial Lo bonito Eso sí Que Goku Pudo tomarse En serio A Gohan Porque al principio Estaba peleando Simplemente Con la transformación De Super Saiyan Normal Y Gohan Le pide Que lo enfrente En serio Y ahí Uff Ahí se puso Realmente buena La pelea Y al final Lo más Curioso De todo esto Y lo que Al menos a mi Me dejó impactado Es que Goku Designa a Gohan Como el nuevo líder Sí señores El líder Del universo 7 de los participantes Así que eso Está genial Ya quedan muy poquitas horas Chicos Solo 4 horitas y medias Para que dé lugar El torneo de poder Datos interesantes Que vimos también Del adelanto Es que Frost Se va a estar enfrentando Al parecer A Hit Vimos también A los dos senos Muy lindo Ver a los senos de nuevo Y por supuesto También vimos Mucho más De los otros universos Como se están preparando Para este torneo Pero lo más curioso De todo Y lo más doloroso Que al menos A mi me duele mucho Es que ya en el próximo capítulo Se va a dar la noticia Lamentable noticia Que Majin Buu Va a estar durmiendo Por ende No va a poder participar En el torneo de poder Esto no es spoiler Esto es Lo que nos tiene El adelanto Señores Y repito Esto no es Spoiler ya Se los digo Porque muchas personas En mi video reacción Me dijeron No te gustan los spoilers Pero estás dando spoiler Chicos A ver Vamos a centrarnos Un poquito En algo En un tema aquí Porque al parecer Uno ya no puede Dar una opinión Aquí O sea Uno no puede decir Que a uno no le gusta Fischer No puede decir Que a uno está enfermo No puede interrumpir La video reacción Y hablar de otros temas O sea Que mierda Se creen Ustedes Dueños de mi vida Dueños de mis decisiones Dueños de mi opinión Dueños de mi canal Dueños de todo No 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 señores Ustedes aquí solamente Son espectadores Y yo les tengo mucho aprecio Es la verdad Considero mucho Sus opiniones Pero Hay una línea Que no se debe pasar Muchachos Ahí si que yo no lo voy a permitir Yo soy muy simpático Muy amoroso Muy querendón Cuando me buscan A la buena Pero cuando empiezan A ver comentarios Negativos Injustificados Es que yo me pongo Bastante Pesadito Y lo reitero Porque muchos me dijeron No te gustan los spoilers Pero está dando un spoiler El mismo capítulo Que ustedes vieron ayer chicos Si señores El mismo capítulo Ya estaba anunciando Que Majin Bull No iba a participar En el torneo de poder O sea ¿Cuál es el problema? Y si yo dije Que Freezer Lo iba a reemplazar O sea ¿Qué tanto es el spoiler? Si ya Esa noticia Anda rondando En Facebook En Youtube En todas partes Anda rondando Y si alguien Lamentablemente Se comió ese spoiler Que lo dice Sin querer Le pido disculpas De corazón No fue mi intención Yo de verdad Detesto los spoilers Y por ningún motivo Y mi intención Iba a ser Darles spoilers A ustedes Yo tenía entendido Y pensé Lamentablemente Pensé Inocentemente Mejor dicho Que ya estaban al tanto Bueno La mayoría O la gran mayoría Pero no faltó El que no sabía Y de verdad A ellos Les pido disculpas De corazón Pero los que están diciendo Que no les gusta Que yo hable De otros temas Dentro de mi video Reacción O sea Que carajo O sea Ustedes no son dueños De mi vida Yo hago lo que a mi Se me da la gana Y si a ti no te gusta Simplemente Cierra la pestaña Y ve A ver otro video Del canal O de otro youtuber Pero tu opinión No va a cambiar Mi forma de hacer las cosas Aquí se hace Lo que yo digo Si te gusta bien Y si no Chaito En fin chicos Vamos a la parte De los saluditos Vamos a saludar A todos los que compartieron Mi video de reacción En modo público Desde Facebook Saludos para Y si te ha gustado este video Dale pulgar arriba Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente video Que va a estar bastante polémico Me dijeron que No hablara De mi opinión Con respecto a Freezer Dentro de mi video de reacción Ok Le vamos a dar en el gusto Entonces Voy a hacer un video Exclusivamente Diciendo por qué No me agrada la idea De tener a Freezer En el torneo de poder Eso será el siguiente video ¡Hija! Exit From the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete ¡Suscríbete al canal!